¿Qué es el fin de semana largo? En 2021 llegarán al país más de un millón de vacunas. Por eso se explicó cómo va a ser el proceso y aportó datos alentadores, por cierto, de cara a lo que fue la temporada de verano y a lo que se viene en cuanto al trabajo para la provincia. La novedad es que han llegado más vacunas y en un volumen, la verdad, muy superior a lo que venía ocurriendo. Primero recibimos 400.000 vacunas en Argentina, con la parte que le toca, obviamente, por estadística de población a la provincia de Buenos Aires. Y se está informando ahora que están llegando 580.000 vacunas más, pocos días después. Con lo cual estamos ante una remesa, un lote de un millón de vacunas para la Argentina, después de lo que ya habíamos recibido en entregas anteriores. Un millón de vacunas entre vacunas Sputnik y las vacunas de AstraZeneca, pero producidas en India con una marca comercial distinta. Es decir, que tenemos adelante una tarea importantísima.